cómo hacer un reembolso en ChasseBank. Aquí te guiaré paso a paso sobre cómo realizar un reembolso en ChasseBank. Pasos generales para disputar un cargo en tu tarjeta de crédito. Inicia sesión en tu cuenta Chasse. Accede a tu cuenta en línea o a través de la aplicación móvil. Busca la sección de Disputas o Reclamos. Esta sección suele estar ubicada en el menú de tu cuenta. Selecciona la transacción que deseas disputar. Proporciona todos los detalles necesarios, como la fecha, el monto y el comerciante. Explica el motivo de la disputa. Describe claramente por qué crees que el cargo es incorrecto. Adjunta cualquier evidencia. Si tienes algún comprobante, como recibos o correos electrónicos, adjúntalos para respaldar tu reclamo. Envía la disputa. Una vez que hayas completado todos los pasos, envía la solicitud de disputa. Pasos generales para solicitar un reembolso de un pago en exceso. Comunícate con Chasse. Puedes hacerlo por teléfono, en línea o visitando una sucursal. Proporciona los detalles de la transacción. Indica la fecha del pago en exceso, el monto y la cuenta involucrada. Solicita el reembolso. Explica claramente que deseas que se te reembolse la diferencia.